La canción del Lelere Un viejo rifo cojines, otro rifaba cajones Al viejo de los cojines le tocaron los cajones Cuando yo era pequeñito dormía con la criada Ahora que soy mayordito no quiere la condenada Ay, lelelele, lelelelele Ay, lelelele, lelelele Ay, lelele, lelelele ¡Oh, Sammy, lelelele! Una vieja no muy vieja Por ahí de unos 38 Con una cuchilla vieja Se estaba rascando un ojo En la mar se hundió un barco Y en el barco iba mi suegra Por eso los calamares Tienen la tinta tan negra ¡Ay! El hombre para ser bueno Tiene que querer a su esposa Si no quiere que le salga En la frente alguna cosa Un viejo rifo cojines Otro rifaba cajones Al viejo de los cojines Le tocaron los cajones